Una canción que hicimos el año pasado es un homenaje a nuestro caracol, pero también un homenaje a muchas ciudades, a muchos pueblitos del norte de Córdoba, de Catamarca, de Santiago del Estero, por donde Piñón recorría en su caracol imaginario cuando era chiquito. Las navidades que pasé en San Antonio de la Paz, los años nuevos que pasé en frías. Hace mucho tiempo. Si me habré tomado recreos en recreo, si habré estado por Icaño. Y así escribí esta canción, que lo vamos a practicar. Paren las antenas, presten atención, que viene llegando lento el caracol. ¿Se animan? Paren las antenas, presten atención, que viene llegando lento el caracol. Sí, pero los caracoles, con música, a que no la saben. ¡A que sí! ¡A que no! ¡A que sí! Paren las antenas, presten atención, que viene llegando lento el caracol. Paren las antenas, presten atención, que viene llegando lento el caracol. San Antonio de la Paz, fue donde empezó a marchar. Paren las antenas, presten atención, que viene llegando lento el caracol. Cien y Caño hizo calor, pues a fría se escapó. Le dan castiglio una luz, que lo acompañó hasta el esquí. Paren las antenas, presten atención, que viene llegando lento el caracol. ¡Como! Paren las antenas, presten atención, que viene llegando lento el caracol. Este lento caracol, que pasea cara al sol, llegó al desierto de sal, donde da gusto bailar. Paren las antenas, presten atención, que viene llegando lento el caracol. ¡Otra vez! ¡Paren las antenas, presten atención, que viene llegando lento el caracol! Paren las antenas, presten atención, que viene llegando lento el caracol. Paren las antenas, presten atención, que viene llegando lento el caracol. Paren las antenas, presten atención, que viene llegando lento el caracol. Gracias.